¡Suscríbete al canal! 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 Donde se juntan. O por lo menos no han habido detectados, ¿no? No han habido detectados, bueno, pero normalmente donde hay brotes, donde aparece brote, generalmente van hasta la raíz a ver de dónde salió. Y no hay ningún indicio de que en una de ellas haya habido. Salvo en el casamiento de Carmela. Bueno, en el casamiento de Carmela, que ese es un tema importante para hablar, ¿no? Por suerte, el primer brote fue en el casamiento de Carmela. Imagínense... Perdón, que no fue que se casaba Carmela. No se casaba ella. No, en el casamiento donde fue Carmela. Es un punto importante. A ese casamiento fue Carmela y otras personas que habían venido del extranjero ya con COVID. Está bien, pero imagínense que ese primer brote... Quedó en el nombre de ella, que es muy... Ese primer brote, en vez de ser el casamiento ese, hubiese sido en un estudio de fútbol. Hubiese sido en un shopping, hubiese sido en un ómnibus. Que ya hay cero trazabilidad. Porque hoy en día, sí, hay más trazabilidad por la aplicación y otras cosas, hay más trazabilidad. En ese momento, cero trazabilidad porque a nadie le importaba la trazabilidad. O sea, ¿por qué se pudo aislar a ese grupo de gente? Porque en los salones tenemos trazabilidad. Tenemos un listado en la puerta de quién vino invitado a la fiesta. Inclusive ahora, si quisiéramos, podemos hacer hasta el listado con quién estuvo sentado en qué mesa y con quién. Entonces, hubiera sido muchísimo más grave. Entonces, hay que ver el lado positivo de que por suerte fue en una fiesta. Que para nosotros es una espada, porque todo el mundo dice, no, fiestas no, porque el primer brote fue en una fiesta. Pero hay que ver el otro lado. ¿Qué hubiera pasado? Hoy, por lo que estás planteando, es como el mejor argumento a favor de la Cámara, ¿no? Efectivamente. Yo creo que sí. Nosotros tenemos una atravesabilidad perfecta. O sea, podemos tener el listado con las personas, el nombre, el apellido, el teléfono. Podemos pedirle que nos digan una declaración, digamos, de si estuvieron fuera del país o si estuvieron en contacto o si tuvieron fiebre. O sea, todo lo podemos hacer muy fácil. Eso está en el protocolo. No la línea y los ómnibus. Pero después está todo el tratamiento que se le hace al personal que trabaja con nosotros. El entrenamiento previsto para que no haya mucho acercamiento, para que usen permanentemente tapabocas. Entonces, todas esas cosas nosotros lo podemos dar como un valor agregado a lo que es el protocolo, a diferencia de otros que no es lo mismo, ¿no? Y a su vez lo que podemos es asegurar, digo, que el total del espacio permitido para la fiesta lo podemos trabajar como un aforo, digo, que va de un 30% hasta un 50% a medida que se van detectando las famosas perillas para poder ir librando la posibilidad de hacer eventos. Bien. ¿Cómo lo ves, Pablo? Yo lo veo más que razonable. Estamos hablando de un sector que fue uno de los más castigados conjuntamente con el turismo. Sin ir más lejos, hoy en día, el domingo pasado fui a almorzar a un conocido restaurante donde había aproximadamente unas 70, 80 personas. Pero estaban las mesas separadas. Se cumplía el distanciamiento social y demás, el personal con mascarilla, que sería algo similar, creo, a lo que proponen en la primera etapa. Por lo cual, lo que estamos hablando acá es que le ponen la música un poco más alta y nada más. Va a estar, lógicamente, en los propietarios de estos salones de fiesta, controlar eso de que no se levanten, nos abrazamos, cómo estás tanto tiempo y demás. Pero nosotros somos los principales. Claro. Es el inicio de algo. Yo lo veo muy bien. No podemos controlar eso porque no queremos, sabemos que donde aparezca un caso, volvemos al 13 de marzo. Foja cero, exacto. Y el cliente también, porque ningún cliente, ningún invitado, quiere ser Carmela. O sea, entonces también se van a cuidar. Porque, digamos, nadie quiere que después aparezca su nombre escrachado por todos lados. Es el inicio. Es el inicio. No lo había pensado así, pero tal. Yo creo que es algo que nos vamos a cuidar todos. Dentro de las propuestas, nosotros hasta le ofrecimos a las autoridades que, por otra parte, fuimos recibidos en varias oportunidades y nos dieron, por lo menos, entrada y se está estudiando nuestro protocolo. Le ofrecimos poder tener un tipo fiscal a cargo de nuestra empresa que precisamente fiscalizara que se cumplieran todos los... Ese aspecto en la fiscalización, ustedes mismos planteaban. De hecho, hay un montón de fiestas clandestinas y no han surgido brotes, es lo bueno, pero lo malo es que siguen habiendo fiestas clandestinas. Entonces, mañana alguien en uno de los eventos que pasan por las empresas de ustedes, no cumple el protocolo, no sé, se acerca demasiado, se pone pesado, tomó de más, empieza a abrazar a todos, hay que sacarlo. ¿Quién lo hace? Los primeros responsables somos nosotros como encargado del local o del cátedra. Como si fuera por ese tema, como cualquier otro comportamiento inadecuado. Va a haber gente que va a estar preocupada y dedicada a eso, pero a su vez, como un valor más, le decimos a las autoridades que venga del Ministerio, de la Intendencia, una persona... Hay que invitar a uno, y bueno. No, no, que caigan las infecciones. Y el que no cumpla, que lo multen y con una buena multa. Pero los que podemos trabajar, digamos, bien, cuidando las cosas... ¿Al dueño local o a la empresa que contrata el local? Bueno, acá digo, primero es al local, después se verá quién es el responsable, porque hay que ser responsable... Pero eso tendría que estar definido también, a priori, ¿no? Yo creo que está definido porque es igual que... Responsables solidarios. Claro, es igual que a GADU, a GADU, digo, el responsable es el local, después, si no paga el que hace la fiesta, pasará la responsabilidad, pero siempre tiene que haber uno. Indudablemente nosotros hacemos un contrato en donde después abarca a todos los involucrados, ¿no? Pero necesitamos... ¿Cuándo empezaron ustedes a plantear realmente... A ver, a mí me llegan mensajes de personas que están vinculadas a la industria de eventos y fiestas desde el fin de marzo, ¿no? En la desesperación, en la angustia, para que tratemos el programa, se tocaba tangencialmente, de alguna manera se ha ido como que priorizando algunos temas, era clarísimo que algunas actividades empezaban a quedar relegadas como el tema del teatro y demás, ¿no? Y desde el imaginario colectivo no se entendía muy bien por qué. Veías un ómnibus repleto de gente y después no entendías por qué en algunas áreas las perillas se movían bastante más lento. Bueno, no se trata de cuestionar ni al equipo de científicos ni a nadie. Simplemente decir, bueno, en este camino se está. ¿Qué pasó en la actividad de ustedes? Que en dos semanas quedó tanta gente sin ingreso, pero sin ingreso que ni siquiera seguro de paro. ¿Qué pasa con la actividad de ustedes? Nosotros tenemos, vemos mucho personal extra en lo que son los eventos, que aportan BPS, porque además, digamos, aportan, no es que no aporte, que estén en negro, pero no llegan a los jornales que se necesitan para tener un subsidio. Lo bajaron de 150 que eran a 75, pero igual, 75 fiestas en un año, hay muchos mozos que no llegan. Entonces, esos mozos que aportan igual al BPS, tampoco tuvieron derecho a, o el cuidacoche, o la chica de ropería, o los chicos de los baños, hablo mozos como en general, en realidad. Hay mucho personal que está desamparado, en realidad. Además de lo que son los empresarios, nosotros que venimos perdiendo mes a mes, vemos todo nuestro equipo, que está desesperado. Porque en realidad, digamos, este... Roberto, se ríe usted, pero porque dice un gesto de la espalda. Sí, porque la espalda se va chicando. Se va chicando, es verdad. Porque no te olvides que, precisamente, muchos empresarios prevén ese problema que hay con gente que no tiene derecho al seguro. Bueno, hay que hacer cosas, hay que dar una mano. Digo, somos, movemos 5 o 6 mil personas por fin de semana, ¿está? Esto al año te da que estás hablando de 400 a 500 mil jornales, ¿está? Y digo, es un rubro que mueve mucho y que mueve, aparte de esto, sigue moviendo todo lo que es el servicio colateral. Sin contar los proveedores extra, ¿no? Claro, los proveedores. Nosotros en abril hicimos el contacto con las autoridades, nos recibió el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, nos pidió puntualmente datos de qué era el sector, contratamos una empresa para hacer algo serio y no traer informaciones que fueran falsas. Eso nos dio, digo, una realidad de lo que es el mercado Montevideo y Canelones y la parte metropolitana, digo que movimos o se mueve en el año 85 millones de dólares de venta, de facturación, ¿no? Evidentemente, eso, digo, son impuestos, son mano de obra, todo eso está parado. Eso se lo presentamos y en base a eso después elaboramos el protocolo, que se lo presentamos los primeros días de julio y, bueno, estamos esperando que le metan el diente y puedan, digo, lo antes posible, darnos respuesta. Bien. Y lo que pedimos más que nada, que nos gustaría, es por lo menos arrancar con el protocolo de restaurantes, ya que está aprobado para hacer alguna cena sentado o una cena show, digamos, porque es injusto que un hotel, porque está dentro de lo que, está en otro grupo nada más, pero tiene su salón, puede hacer en su salón una cena show y nosotros no podamos. O sea, ¿cuál es el sentido de que uno sí y otro no? Si es la misma cantidad de gente, el mismo estilo, sin baile, sin nada, o sea, ¿cuál es el motivo? Porque estamos en diferentes grupos, como que no tiene sentido. Entonces, que habiliten por lo menos eso, mientras que estudian nuestro protocolo y después sí, sigamos en base a nuestro protocolo con las etapas correspondientes. Si te quisieras casar, tal vez, y el plan, el protocolo admite que no podés bailar y tenés que usar tapabocas, probablemente elijas otro mes para casarte, ¿no? O lo pospongas. Si alguien se quiere casar así igual, valiente, ¿no? Es muy valiente. A nosotros el 13 de marzo nos cayó Inspección General de Intendencia cerrado. Nos anularon los permisos. El 13 de marzo. Viernes, 13 de marzo, al 90% de los salones, que estábamos en actividad, cayó una... Y bueno, lo que queremos es que por lo menos la Intendencia nos diga, bueno, con el protocolo de restaurantes o con esto, pueden tener posibilidad de hacer alguna actividad de este tipo. Van a ser mínimas, pero por lo menos algo, es un comienzo. La situación dramática de esta pandemia ha hecho que muchos sectores hayan visto dificultades enormes, ¿no? A mí me interesa mucho destacar el encare que se está dando hoy de esto, el reconocimiento del diálogo que se está teniendo desde el gobierno, ¿no? El gobierno ha tenido un rol en esto preponderante y reconocido internacionalmente. Las audiencias que ustedes han reconocido que han tenido, el trabajo que se está haciendo en el protocolo, que no condice quizá con alguna nota de prensa que ha salido en estos días donde los reclamos quizás a título personal van en otro tenor, ¿no? Tienen otro talante, ¿no? Aquí se está recibiendo a quienes están vinculados a la industria, a los emprendedores y fundamentalmente destacar que esta es una de las actividades de riesgo más alto. Eso lo definen los científicos internacionalmente. Estamos hablando de muchas horas, de gente que proviene de distintos lugares, no son núcleos familiares solamente y creer a veces que nuestra actividad es la cenicienta es lo que nos pasa mucho porque naturalmente creemos que nosotros somos los más postergados, pero esto tiene razones académicas y científicas. ¿Pero Gastón le está planteando que son las cenicientas? No, no ellos, yo hoy lo que veo aquí es que hay un planteo muy sensato. Hay diferentes asociaciones. Aquí hay un planteo muy sensato y que es, creo, lo que ha sido el Uruguay y lo que ha sido el talante que han tenido las distintas entidades que representan a empresarios, pero me parece fundamental destacar esto, que no es que aquí haya, pasó con la cultura, ahora está pasando con las actividades de las empresas vinculadas a los eventos y las fiestas. Entonces, naturalmente estos eventos son los que van a costar más de volver a desarrollarlos. Está clarísimo lo que plantea Gastón, pensando en lo que son los criterios científicos y médicos, bien, vinculados a las actividades, cuáles representan más o menos riesgo. Y por más que eso esté avalado desde la perspectiva científica, ¿no advierten que igualmente en la forma de reactivación que se va teniendo quedaban como contradicciones o quedaban situaciones de poca comprensión? Bueno, yo creo que no los veo como que vienen en situación de víctimas o cenicientas. Al contrario, a mí me parece que datos de junio del BPS... Yo me refiero a una nota en la prensa que hubo hoy, en donde hay una acusación de que no se le recibía por parte de la Presidencia de la República, a eso me refiero. Pero las sensibilidades de cada uno son diferentes y esta persona optó por hacer esa carta pública y dijo por qué optó, porque había pedido una entrevista, incluso es un votante de la calle. Eso no importa. No, bueno, pero podrías pensar que toma Estado Público una nota de gente de la oposición, ¿me explico? No es lo que nos indica. Yo respeto las opiniones. A mí me parece que, a ver, si tenemos el dato duro y fijo de que en el BPS en junio había 180 mil en seguro de paro, que de esas personas sigue habiendo gente, y solamente estamos hablando de los trabajadores formales, que sigue habiendo gente que va a tener por delante una situación crítica desde el punto de vista de su vida, de cómo mantenerse después de tantos meses. Yo respeto lo que ha hecho el gobierno y creo que está muy bien, pero a mí me parece que lo que ellos reclaman es igualdad de oportunidades. Lo que están reflejando es por qué a uno sí y a ellos no, y por qué en determinado momento decir efectivamente un ómnibus que no tiene trazabilidad y que todos vemos que viajan a tope la gente y que a veces está en una hora en el ómnibus, en un ambiente cerrado, porque hay gente que hace trayectos de una hora, una fiesta de pronto dura dos horas, pero no van a estar de esa manera como están en un ómnibus y sin embargo no se opta por, y yo de verdad que los entiendo muchísimo porque también soy microempresaria y sé lo duro que es trabajar o tratar de trabajar y no tener ingreso, es durísimo. Y lo otro que quiero subrayar es, ojo, que el gobierno uruguayo sí ha hecho cosas muy buenas, pero no nos olvidemos que en el último informe de Cepal es el que menos ha aportado del PBI, es un 0.7 contra un 4 punto y pico de Argentina y contra un 7.5 de Brasil, para poner un ejemplo de nuestros dos vecinos, del PBI de nuestro país que es mucho más bajo que el de Brasil y también más bajo que el de Argentina, a paliar la crisis de la pandemia. Hemos aportado todavía muy poco y hay margen para endeudamiento porque la deuda neta de Uruguay a fines, en marzo del 2020 era del 30%. ¿Saben cuánto fue del PBI? ¿Saben cuánto fue la deuda en el 2003? El porcentaje de la deuda neta. Tenemos que hacer una pausa. 68%. Volvemos después de la pausa con este tema, lo prometo. El gobierno que hereda un 5% de déficit fiscal. No, justamente, vamos a ver a ese tema. Ya venimos. Se lo contigo.